Y realmente todos los días se hacen, de acuerdo a la complejidad de las operaciones, se hacen más de 50, seguro. 50 intervenciones quirúrgicas. Más de 50, seguro. Cuando las operaciones son de baja complejidad, porque hay mucho de reparación de accidentes, de malformaciones, que no requieren intervenciones con, vendría a ser, injertos o profundas. En este contexto cabe señalar que no solamente pacientes de la provincia de Chaco, de distintas localidades, algunas muy alejadas de la ciudad termal, sino que también de provincias vecinas como Santiago del Estero, Formosa, que se han acercado justamente... Sí, bueno, si ustedes ven en el patio de la universidad, todos los días van a ver una ambulancia de algún hospital del interior de Santiago, de Formosa o de Chaco, que está trayendo pacientes, porque ya tiene el turno para hoy, para la cirugía. Te puedo decir, viene gente de Montequemado, de Campogallo, de Tintina, de Pampalos, Guanaco, de Quimilí, y de otros pueblitos de Santiago, así como acá, vino paciente hasta las lomitas. O sea, realmente, la pre-campaña que se hizo al final del año pasado y este año, fue sin duda muy amplia. Y también está el compromiso, porque estuve hablando con la Presidenta de la... Creo que usted ya le hicieron un reportaje de la Fundación. El compromiso de repetirla el año que viene y nuestro compromiso de hacer nuestro trabajo previo toda la segunda parte del año para aprovechar a esta gente que tiene, primero, el tiempo, segundo, los recursos, y tercero, la parte humanitaria para venir a hacer esto a lugares tan lejanos como la Argentina y como el Chaco. 60 profesionales que vinieron con esta fundación. Pero, en realidad, ¿cuánta gente se mueve en torno a este mega operativo? Y bueno, este mega operativo, esta es la culminación. En la previa se ha movido gente de nuestra universidad y gente de hospitales de ciudades vecinas, porque realmente fue una lucha, eso de que venga el hospital de Montequemado, mande dos veces o tres veces la ambulancia en la semana con pacientes, es porque el director del hospital sin duda hizo el trabajo previo. Sin duda que recibió la visita de nuestros profesionales, se detalló cuál es el esquema de historia clínica que hay que presentar, y eso fue a Estados Unidos, y entonces sí vienen con el turno, porque hay muchos aspeñenses que me preguntan, ¿cómo puedo hacer para que me atiendan? Y bueno, cuando empecemos la campaña para el año que viene, porque no te van a atender si no tienen la historia clínica, si no saben qué te pasa, si no trajeron las prótesis que sean necesarias o el instrumental que sea necesario para hacer ese tipo de intervención. ¿No es una cuestión menor lo que invierte la Universidad Nacional del Chaco Austral en estos 10 días, en poner a disposición todos los quirófanos? En estos 10 días, claro, lógicamente, son los quirófanos, son los flujos laminares que tienen, son el instrumental que tienen, al cabo de los profesionales de Estados Unidos, realmente se quedan sorprendidos por el nivel de tecnología de nuestros quirófanos, yo creo que ellos ya lo manifestaron, realmente, o de poner a disposición una unidad coronaria para la recuperación, poner, tener en backup piezas por si hay alguna complicación, porque todas las cirugías están programadas para que se empiece, la más compleja, la mañana temprano, para que a la noche pueda ya ser ambulatoria, pero también te decir, esto es un tema médico y puede haber complejidades. Gracias a Dios, hasta el momento, llevamos la mitad del tiempo, no tuvimos complicaciones, pero realmente sabemos que no es una ciencia exacta, entonces hay que tener todo programado. Y bueno, la universidad paralizó sus cirugías por 10 días. O sea, la cirugía es externa, pero sigue cooperativamente a full. Claro, porque para poner todos los quirófanos a disposición, no podemos entrar con una emergencia. Tuvimos alguna emergencia y tuvimos que derivarla a una clínica local, porque realmente no podemos mezclar por la parte de complejidad, de contaminación, distintos tipos de pacientes. Entonces, realmente, la universidad hizo lo que tiene que hacer y luego va a volver a hacer lo que tiene que hacer. Y nosotros, para eso me acerqué acá, para darle el agradecimiento a la fundación, a su señora directora, y también para decirle al pueblo del Chaco, que tiene acceso, que esto se va a repetir el año que viene, que era imposible programarlo ahora porque no estaban las historias clínicas y todo eso, pero sí, cuando demos a difusión, va a estar disponible para cualquier público sin necesidad de abonar nada. ¡Gracias!